Y bueno, me imagino muy contento. Súper, súper feliz. Bueno, gracias por estar acá. La verdad que sí, ayer estábamos re preocupados con el tiempo, pero... Nada, hoy por suerte salió el sol y acá estamos para disfrutar de muchísima gente, muchísimos artistas que nos vinieron a acompañar. Excelente. Luis, realmente tenemos que decir que esta peña que se hace, como bien decís vos, una al año, hace bien también y genera mucho encuentro, ¿verdad? Sí, sí. La idea fue desde que arrancamos el año pasado, esta es la segunda edición, poder detener durante los años, que se vaya repitiendo, que la gente vaya sabiendo que en marzo está la peña de Luis y que tenga un momento para disfrutar. No hacerla muchas veces durante el año para no cansar tampoco y que quede como algo, que en marzo está la peña de Luis y la verdad que la gente nos acompañó. La hicimos el año pasado y este año, ya hace un mes o dos, nos vienen preguntando si le íbamos a volver a hacer, así que recontento por eso. Bueno, todos los artistas que se han preparado para esta noche de peña, la verdad que también impecables. No, sí, muchísimos. Tuvimos ya un par de chicos que cantaron al principio, que por primera vez la gente los reacompañó y ahora tenemos 15 artistas en total, la verdad que muchísimos que nada, para hacer bailar a la gente y que pasen una linda tarde-noche. Exacto. Es hasta emocionante ver, ¿no?, cómo la gente acompaña este tipo de actividades. Sí, sí. De mi parte siempre desde que arranqué a cantar, la gente me acompañó, siempre les gustó lo que hacemos y después en el ámbito del folclore sobre todo, la gente acompaña siempre, viene a disfrutar, a bailar y la verdad que eso es lo más lindo que hay. Vimos un poquito los ballet, las nenas allí preparándose con todo el entusiasmo, con esa ropa típica que los caracteriza. Realmente es importante esto que se realiza. Sí, sí, la verdad que recontento. Recién veía que se estaban cambiando y uno que lo ve ahora como organizador es mucho más lindo, todavía lo disfruta mucho más. Tenemos tres ballet, Los Chobrayos, Gendiros Somos y Tierra Adentro, que son tres de los ballet más lindos para mi gusto acá de Salto, pero hay muchísimos y todos son muy buenos. Así que están ahí preparándose para salir a escena y que la gente los aplauda por lo que hacen. Luis, felicitaciones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá.